¡Ajá! ¡Solidro Cariños! ¡Cumbia! La cumbia de... ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? La cumbia de Coites. ¿La cumbia qué es? La cumbia de Coites. ¡Oiga lo que dice! La cumbia de Coites. ¡Solidro Cariños! Los famosos ocho de los osos. La cumbia de... El cerillo Vizarremosa. El famoso oso y el gaster. ¡Ajá! El famoso Carlos. ¿Cómo dice? Oiga chiquis, está bonito. Que llore el acordeón, papá. Sonido Checa. Todos los compaches de la salsa. Esa noche con Caribia. Paribán El Licho. Pamila Balbuena. ¡Qué bárbara! ¡Qué bárbara! Todos los zapatos latinos. Ya nos acompaña. El famoso dulcero Arsinas. El rey del sabor sonidero. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡ Como dice Gonzalo. Señor de la acordeón, papá. ¡Sale! La cumbia de Coites. Señor de la acordeón. Conmigo. Como dice. ¡Sabor a cumbia, papá! ¡Esto tiene chiquisada! ¡Qué bárbara! ¡Qué bárbara! ¡Qué bárbara! ¡Qué bárbara! ¡Eso ha llovido ni está temblando! ¡Y la familia Valle se está pegando! ¡Cuál famoso Chaycas! ¡El Lalo! ¡El maldito Poc del barrio! ¡Sonido Cariñas! ¡Cómo sea! Mi mamá antes de salir me dijo Juan de Rosario Para reportar a tu barrio Toda la gente de San Isidro City Organización Chicos Locos Toda la onda loca Ratos Locos en la 16 El famoso Tercer para Lalo El tremendo consejo Para el tercer sueño El famoso Jair Carlitos La voz Esa no se caribe ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? La cumbia de Coites Oiga Coites, José Oiga Chiquisá Oiga Chiquisá Toda la banda Toda la banda de Zampacho Activos 11 El famoso Bloque Arista Toda la comitiva El niño que la ha sido grande Toda la chicas ¡Qué locura! Chicas Exximanía Organización Rosquillas La famosa Muñecita Forever Todos los reyes del sabor Para Octavio Paredes Para Luis Para el famoso Alejandro Para Cris y Juanito Para Víctor El famoso Miguel Para Héctor Salcedo El famoso Ternuras Para Daniel Francisco Jiménez Edgar El famoso Jorges Para Licho Gutiérrez Para Víctor La amiga Lourdes Sonido Esta noche el sonido a la bestia Como dice el Chiquisá Vamos a salir Como dice Ya viene sensación canela ¡Qué bárbara! ¡Qué bárbara! ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Sonido Caribeas ¡Ajá! ¿Cómo se llama? Sabor a Colombia dice La cumbia La cumbia La cumbia se baila ¿No? El orgullo De la colonia Guerrero Míran eso ¡Agonizo! ¡Oye, Guesa! ¡Apábala! 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 ¡Cumbia de la rica, papá! ¡Sabor a Colombia! ¡Anda paquita, Udivis! ¡Ya nos acompaña esa noche! ¡Apábala! ¡Apábala! ¡Vagoniza ya! ¡Vagoniza ya! ¡A cámara! Hoy continuamos adelante donde estamos terminando esta participación.